Me perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y fuimos a una iglesia en madrugada Y estabas tan desesperado Lo que es lo que querías cambiar Como nadie vino a abrir la puerta Te dice en media vuelta Diciendo Dios aquí no estás Y me alejé de ti Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Esta fin Da haste para destruir Y me alejé de ti O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía O si, aloca, e caes en la isla Ay, adesor, ay, 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 ay O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me abanducía O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía Cuando se aloca, me abanducía O si, si, que nunca me gustó 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 O si, que nunca me gustó O si, si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía O si, que nunca me gustó Cuando se aloca, me besa en la boca, me abanducía